Estoy en tu vida y en la mía estás Dulce es nuestra vida en general Tú y yo vamos a descubrir, solo ven aquí Hoy tú y yo sabemos dónde ir, así que ven aquí Hoy tú y yo y nadie más tenemos nuestro propio hotel Tú y yo queremos compartir, te vas a divertir Ven al hotel ya, a nuestra vida